Jesús, Jesús, despiértate amigo Te habla Elmo, tu amigo imaginario Despiértate Jesús ¡Despiértate carajo! Jesús, tienes que hacer un video sobre el audio que se ha vuelto viral en todo el mundo ¡Hazlo! ¡Levántate y hazlo! ¡No seas huevón! Está bien amigo imaginario, lo voy a hacer Pero solo te pido algo por favor Deja de tocarme, pero me duele Ay, ay, ay ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jesús Efraín y bienvenidos a un nuevo video Gente, estoy asombrado, asustado, pasmado, estupefacto, violado Bueno gente, dejándonos de tonterías, tengo que contarles que he encontrado unos videos sobre un audio Un audio que te va a dejar completamente sorprendido ¿Qué pasa con este audio Jesús Efraín? Se preguntarán Hay un audio que se ha circulado en toda la internet, se ha viralizado completamente En ese audio tú puedes escuchar dos palabras distintas Y no es que seas anormal, sino que la mitad, casi la mitad de las personas escuchan la palabra Laurel Y la otra mitad escuchan la palabra Jenny Laurel Jenny Laurel, Jenny Laurel, Jenny Laurel, Jenny Laurel, Jenny Laurel, Jenny Laurel ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Dios mío? Ayúdame El mundo se va a dejarlo ¿Qué está pasando? Dejándonos de idioteses Idioteses, o sea yo idiota, ¿no? Bueno gente, ya hablando en serio, en este momento te tengo que decir que tienes que reunirte con tu primo, tu hermano, tu papá Cualquier persona que esté en tu casa, ahorita tu mejor amigo, tu amiga, no sé, reúnete y escucha este audio que voy a poner en este momento Y ustedes dos digan que escuchan, Laurel o Jenny, Laurel o Jenny, escúchalo Yere, 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 Yere Dime que escuchaste, ¿es cierto que sentiste la escalofri en tu cuerpo? ¿Lo sentiste? Es raro ¿verdad? Que escucho tu familia, que escucho tu amigo y que escuchaste tú? ¿Escuchaste Laurel o Jenny? Yo escuché Jenny Tu comentame que palabra escuchaste Que oiste en este audio Es raro porque yo le hice escuchar a algunos amigos Y ellos me dijeron que escuchaban morro O algo como que morro Pero es como que Laurel en ingles seria como Lauren Entonces es algo sumamente loco Pero te aseguro que uno de ustedes que me estan viendo Lo ha escuchado distinto Te recomiendo que lo compartas con tus amigos Y le preguntes que ha escuchado Te aseguro que te sorprenderas Y nada gente Llegamos al final del video Es sorprendente como funciona el cuerpo humano Uno se da cuenta y se pone a pensar Esto es como que un mensaje subliminal Como funciona el de la televisión Cuando te mandan mensajes como que mensajes subliminales Es algo completamente loco Que no sabemos como explicarlo Pero nada gente de verdad algo que me ha sorprendido bastante Quería compartirlo con ustedes Muchas personas en el mundo tal vez Escuchen manos entendidos y es como que este mensaje Se generan las peleas Es completamente raro de verdad Si quieres estar mas activo conmigo Subo historias super graciosas Videos super constantes Mas en instagram Aqui voy a dejar mi instagram para que me siga Si quieres saber mas sobre mi Y abajo mi facebook Mis redes sociales abajo Mas videos en este canal Dale click a suscribirte Te invito a que compartas este video con tus patas Gente nos vemos hasta un siguiente video Chao gente Que miedo Escucho voces Gracias a la enterprises ¡Gracias! AHHHHHHH AHHHHHHHHilippe